Mi situación era tan dura que me casé con una muchacha Aunque con mi eso no la quería, yo me casé, fue por la plata Esa vieja era tan ovea, me daba pena salir con ella Pero pa' pagar la cuenta, ay si yo la veía tan bella Me pagaba los servicios, hasta el plan del celular Por nada me preocupaba, yo no tenía ni que mercar Un día salí con otra y fui tan de malas, me dejé pillar Y ahí mismo me amenazó que todo, todo me lo iba a mochar Me lo mochó por infiel, me lo mochó por infiel Hasta el plan del celular me lo mochó por infiel Me lo mochó por infiel, me lo mochó por infiel Por andar de enamorado me lo mochó por infiel No solo que era bien fea, sino que también era celosa Alguna me saludaba y ella decía que era mi mocha Cuando yo estaba dormido muy bruscamente me iba llamando Y ahí mismo me reclamaba, usted con quien es que está soñando Me pagaba hasta las cuentas, a todos podía invitar Las bebas con mis amigos, ella las iba a pagar Tomaba mis cervecitas con mis parceros, la pasaba bien Y desde que me pilló, las bebas me mochó también Me las mochó por infiel, me las mochó por infiel Las bebas con mis amigos, me las mochó por infiel Me las mochó por infiel, me las mochó por infiel Por andar de enamorado me las mochó por infiel Por andar de enamorado me las mochó por infiel Que se llaman Las Huellas de Julia Andrius Yo no las conocí ahí, Andrés Yo soy de 90 Yo soy de 90 No, de 96 Bella, muchachita bella Entre mil estrellas, tú eres la más bella Tienes en tu piel morena Calidad azucena Aroma de amor Bella, muchachita bella Todo por ti que diera Más que ella no entera Dime, ¿quién puso en tus ojos, lágrimas y en ojos Y desilusión, y desilusión? Creo que las dos mejor, creo Pero ni güey, entren, entren, entren a preguntar Ya por eso, vaya, vaya y pregúntalo Ahí está la muchacha, mírela Mírela, mírela Más mentirosa Más mentirosa Bella, dulcemente bella Flor de primavera Luz de luna nueva Dame un poco de calma Un lugar en tu alma Y en tu corazón Y en tu corazón Ay, 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 y mucha chita, chita Ay, 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 y bella flor Ay, ay, y mucha chita, chita Ay, 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 y dulce amor Más mentirosa Más mentirosa Llega en carrera Ay, 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 y mucha chita, chita Ay, 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 y dulce amor Ay, 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 y mucha chita, chita Ay, 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 y dulce amor Estoy bendigt Pinker Tiene que ir viniendo Sí Voy a decir Dame tu calor Dame tu calor Dame tu calor Están esperando Están esperando Más mentirosa Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Nos huyamos de sabana, nos arrancamos de allá arriba Nos huyamos de sabana, dame la media de pan Dame la media de pan, dame la media de pan Dame la media de pan A la media noche con la frecó un río Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A la media noche con la frecó un río Dame la media de pan, dame la de pan Dame la media de pan Dame la media de pan Esa brumbiaría Dice que me cagote, que votarte candelaria Porque tú, que quede grande, que salve secretaria, secretaria Ahora dice el video Quítate el vestido que te lo quiero ver Quítate el vestido que te lo quiero ver Qué bonito el cuerpecito hay Muérdete no a poner Qué bonito el cuerpecito hay Muérdete no a poner Dame la media arepa Dame la media arepa entera Dame la media arepa Dame la media arepa entera A ver, para tanto descanso Miren por ahí, miren por ahí Miren por ahí Miren por ahí Miren la cabeza Miren la media arepa Miren la media arepa entera Miren la media arepa entera ¿Qué pasó? Cuente, cuente Oye, ay, ay Vamos a escuchar el acordeón bonito que dice Miren la media arepa entera ¿Qué pasó? Cuente, cuente, cuente Dice que no cabe, no se eno en la estela Dice que no cabe, no se eno en la estela Dice que no cabe, no se eno en la estela Dice que no cabe, no se eno en la estela Dice que no cabe, no se eno en la estela Dice que no cabe, no se eno en la estela Dice que no cabe, no se eno en la estela Dice que no cabe, no se eno en la estela Dice que no cabe, no se eno en la estela Dice que no cabe, no se eno en la estela Dice que no cabe, no se eno en la estela Dice que no cabe, no se eno en la estela Dice que no cabe, no se eno en la estela Aprende, aprende. ¿Dónde, aprende? Aprende, aprende. Sí, aprende. Salvate, mi tracito de la obra. Vamos a la fiesta, que guarda con dinero, que en una fiesta. Me guarda con si no me la dio media, me voy a pedir, dame la media de más. Dame la media de más. Dame la media de más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!